El fin de semana estamos saliendo con los docentes, profesores y profesoras del Instituto Municipal de Deporte haciendo concientización sobre la realidad del juego. Hoy estamos todos diciendo que no se puede jugar y la verdad que es muy difícil ya hacerles entender a los chicos que no se deben jugar. Hoy hemos recurrido a herramientas distintas y una de las primeras reales es el juego seguro. Por eso nos acercamos durante el fin de semana a las plazas y a los playones para hablar con los vecinos y las vecinas, comentarles a los padres de qué manera cuidar y cómo respetar el protocolo, sin evitar esto tan lindo que tiene el juego. Es decir, los chicos deben jugar, pero de una manera segura. ¿Y los padres cómo recepcionan este tipo de recomendaciones que realizan los profesores del Instituto? La verdad que estaban muy contentos, fue muy buena recepción. Intercambiaban algunas ideas, algunos tipos a tener en cuenta, tenía que ver con el chaval de con el gel, el de limpiar decididamente las manos a los chicos, el de respetar la distancia. Sabemos que por ahí que los más chiquitos es muy difícil el barbijo, pero eso significa que no hay que limpiarle continuamente las manos. El cambio productivo, vamos a ir todos los fines de semana llegando a los lugares para hablar con los vecinos, explicarles de qué manera se pueden divertir sin recaer en el juego que anteriormente considerábamos normal. Todos entendemos y comprendemos la necesidad de los chicos de jugar en cuanto al ideal de antes, pero hoy es una realidad totalmente distinta y hay otras maneras de divertirse. Estos trabajos vienen a continuación de lo que se viene realizando durante toda la etapa que vivimos haciendo actividades, ya sea con el kayak, ya sea con el patín, ya sea con el roller, ya sea con el skate, ya sean en las caminatas mismas, en los juegos recreativos, continuamente los docentes estamos charlando con los chicos y explicándoles cuáles son las nuevas modalidades de juego. Teniendo en cuenta que no muchas personas podrán acceder a salir de a vacacionar en este contexto de pandemia, en esta nueva normalidad, el Instituto propone un montón de actividades para que puedan disfrutar tanto en familia como en diferentes edades. Sí, por suerte arrancamos hace 10 días luego del corte que hubo por el tema epidemiológico y hoy seguimos con la inscripción de actividades. Los días miércoles, como veníamos contemplando a la población, a través de la página del Instituto Municipal de Deportes, en la página de Facebook, lanzamos la inscripción a partir de las 14 horas. A todos les decimos que estén tranquilos, son talleres semanales en los cuales los chicos participan por una semana y luego viene otro contingente. Vamos a ir preparándonos a medida que vayamos mejorando la situación e ir avanzando en mayor cantidad de actividades. Talleres como las aperturas de algunos talleres escuelitas, las chicas y los chicos de fútbol, los chicos y las chicas de básquet, ir ampliando la actividad de King Boxing, ir viendo de qué manera, con esto que nosotros llamamos jugar de modo seguro, en que todos entendamos el protocolo, que lo lleguemos al máximo para que nadie corra riesgo. Gracias por ver el video.